y bueno aquí estamos como un museo de memoria viva y dice bienvenidos al museo de memoria viva me imagino que de fotografías antiguas de la encarnación creo que esto debe ser la antigua estación del E3 bueno estas son un poco de fotografías históricas, bueno aquí si tú quieres comprar una mac, un lenovo lo que pasa es que tenemos que pasar rápido porque para visitar este museo te exigen como que se haga rápido el recorrido esta es la máquina de coser mi mamá son los planos dibujados a mano en aquel entonces esto es para tu hermano wow le dice hermano argentino si a la antigua playa de encarnación llegas un anochecer y al saltar a la tierra tuya y paraguaya vieras un espectro blanco de mujer que un rango de lirios arroja tu paso háblale es mi alma te tiende un abrazo el abrazo enorme de mi gratitud bueno yo me imagino que antiguamente el tren obviamente hacia este viaje lo hermoso es sabes cómo está todo las calles la vegetación de verdad que qué hermoso todo esto qué belleza de encarnación de verdad estamos enamorados de encarnación este es un aparrote que está justamente enfrente de lo que es la costanera guau qué despecho si ¿tú? bueno otra cosa que nos lo dijimos en instagram y si no nos sigues en instagram por favor bueno nos sigues suscríbete todo allá en instagram porque obviamente contamos más cosas allá y te enteras más rápido de acá de estos videos si logran ver justamente allá todos estos edificios que ven allá eso es argentino no te interesa espero que te despecho mi apartamento eso es el primer pero sobre lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, seguimos a tomarnos unos traguitos y ver la puesta de sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, desde aquí se puede apreciar el silo y por allá el molino. Y por aquí en Tonela. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Y bueno, ya nos acercamos bastante para poder apreciar el puente que es ese de allá. Vamos a darle un zoom. Que es el puente que conecta... Es el puente que conecta Paraguay con Argentina. ¡Gracias! 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 O sea, es la próxima cuando vayamos a conocer ese lado de Argentina. Entonces, bueno... Y a nosotros... ¡Partida! ¡Gracias! Tanto, amigos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por disfrutar con nosotros este viaje de encarnación. Y bueno, ya será hasta un próximo video y un próximo viaje por Paraguay. Así es. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!